Eres amor, mi vida entera, eres mi sol, mi primavera. En todos los momentos de dicha y de dolor, siempre estará contigo mi amante corazón. Eres amor, mi vida entera, mi cielo azul, mi primavera. Amar intensamente es entregar el alma, es regalar la dicha. También el corazón, mi vida eres tú, mi cielo es tu amor. Mi amor es tocar y niegar a Dios. En todos los momentos de dicha y de dolor, siempre estará contigo mi amante corazón. Eres amor, mi vida entera, mi cielo azul, mi primavera. Amar intensamente es entregar el alma, es regalar la dicha. También el corazón, mi vida eres tú, mi cielo es tu amor. Mi amor es rogar y llegar a Dios.